Imagen Radio presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global Comenzamos Bueno, saludo a todo México y en especial a mis paisanos de la comarca lagunera Donde podemos llegar a través de este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos Yo soy Francisco Castellanos Álvarez, conductor y productor de este programa El cual, créanme, le dedicamos corazón Le ponemos mucho empeño para siempre traer temas que te sirvan a ti hoy que nos escuchas Y el tema de hoy, bueno, pues no es menor a ninguno de los otros que tenemos En nuestro canal de YouTube de Francisco Castellanos Álvarez Si tú te has perdido alguno de nuestros programas Ingresa a ese canal de YouTube de Francisco Castellanos Álvarez Y créeme que te sorprenderás con toda la información que te estamos compartiendo La frase del día que preparé para ustedes es Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí Si tú hoy que nos escuchas no tienes claro Si quieres ir a los Estados Unidos Pues continúa con nosotros Porque estoy seguro que con lo que compartimos Te servirá para que tengas una claridad Y sabes qué? Cambias tu destino Aproveches ese gran comprador, ese gran país que son los Estados Unidos Del cual tenemos un tratado comercial Que saben qué, mexicanos? Ya le debemos de sacar provecho Ellos son los grandes compradores del mundo Y tú cualquier producto o servicio que vendas Tienes la capacidad de venderlo en ese país Bueno, la anécdota del día de hoy es el psiquiatra y el empresario Pues fíjense que fue un empresario con un psiquiatra Y le dijo, oiga, fíjense que todas las noches sueño Con un dragón que tiene tres cabezas y doce patas Y me quiere comer Y la verdad ya no puedo conciliar el sueño Bueno, estoy tanto, con tanto problema en crisis Que he pensado en suicidarme Y le dice el psiquiatra ¿Cómo? ¿Tres cabezas y doce patas? Sí, así lo sueño Pues mire, déjeme reviso Le hago una propuesta Le voy a poder ayudar Pero nos vamos a tardar un año o dos años Y le va a costar cinco mil dólares por año Se le queda viendo el empresario y le dice Oiga, creo que mejor me voy a mi casa Y me voy a ser amigo de ese dragón ¿Cuál es la moraleja? Que todos los cambios requieren sacrificio Requieren inversión O tú te puedes quedar en tu zona de confort Ir a los Estados Unidos Vas a ir a competir con los mejores Y lo ideal, lo mejor Es que te capacites Que pagues asesorías Que tú puedas aprender Antes de poner un pie en los Estados Unidos Todas las opciones y oportunidades que tienen Bueno, y para eso le damos la bienvenida A nuestro amigo Jaime Salazar Que él es compañero aquí del Grupo Imagen Él también tiene un programa Él es conductor del programa Mundo Sustentable Que pasa todos los sábados a las nueve de la mañana Jaime, bienvenido Y un honor que nos sigas acompañando Jaime Estimado Francisco El honrado soy yo De verdad, muchas gracias Por tenerme en tu programa Vive, invierte y haz negocios En los Estados Unidos Un programa que nos ayuda A esclarecer Y a quitarnos todos esos miedos Para aprovechar las oportunidades Que el mercado más grande del mundo Nos ofrece Así es que Escuchaba con atención tu anécdota Y pensé que ibas a decir Que se trataba de la Secretaría de Hacienda Pero bueno, estoy de acuerdo Claro que no Así es que Permíteme comenzar con la pregunta del día Que además está bien interesante Como extranjero ¿Tienes derecho a recibir apoyo Del gobierno americano? Tu pregunta por favor Como siempre Haznosla llegar al Twitter Castellanos ABC Y sorpréndete Con la respuesta que nos va a dar Francisco Al final del programa Así es que Comienza ya por favor Para mandarnos Todas Todas tus preguntas Porque además Hoy vamos a tener también Temas Legales Y fiscales ¿Cómo En este sub tema ¿Cómo aprender los temas legales y fiscales Más importantes Para Como yo siempre digo Entrar por la derecha Al mercado más grande De la Unión Americana Y aprovechar Todas sus bondades Y en ese tenor Estimo Francisco Permíteme rápidamente Invitar a toda nuestra audiencia A que se integre Al ecosistema De ABC Global Group Y aprenda A ganar en dólares Y si tu amigo Amiga Que nos estás escuchando Quieres lograrlo Lo único que necesitas Es Asistir Al programa De contenido El ABC De cómo hacer negocios En los Estados Unidos Que se imparte De lunes a viernes De las 7 A las 8 De la noche A través del Facebook ABC Global Group Lo más importante No te cuesta Un centavo Así es que Intégrate Pues a la comunidad Más importante Del mundo Y piensa De manera global Si mira Jaime Y en relación Al tema de hoy Yo les digo Fíjate Platicaba Digo mi padre Fue Él nació A principios Del siglo pasado En 1913 Y pues no era fácil Que se hicieran negocios Fuera de México Estábamos en una economía Pues una economía Cerrada Entonces Eso era Lo que Nos afectaba Pero hoy Jaime Gracias a la tecnología A las comunicaciones Pues es muy fácil Y es muy fácil Que cualquier Empresario Dueño de fábrica Comerciante Esté comprando Productos En el extranjero Y eso Jaime Es muy importante Si tú piensas Y actúas global ¿Por qué? Porque muchos De los gobiernos Con los que ustedes Están haciendo negocio Estoy seguro Que les pueden ofrecer Apoyos Como lo dice La pregunta del día Y eso es Lo que queremos Hacer En este programa Compartirte Esa información Para que tú Puedas Ganar Mejor Y ganar En dólares Y fíjate Jaime Nomás para entrar En tema Para que veas Cómo El choque Cultural Es un gran Problema En los Estados Unidos Existen 52 Formas Legales De crear Una persona Moral Yo creo que en México Jaime Tú que estás muy conectado No creo que tengamos Tantas Opciones De empresas En México Y creo que eso es algo Que es importante Que el auditorio Sepa Sí Por supuesto El universo Es más limitado En México Conforme a las leyes Mercantiles Mexicanas Y en ese tenor Bueno pues requerimos De asesorarnos De los expertos Mira Un empresario Recientemente Me platicaba Jaime ¿Quieres saber Cuál es el secreto De mi éxito? Y le decía Por favor dime Dice Ah Que yo no pretendo Hacer todo Si contrato A la gente Que sabe Más que yo Que me asesora Correctamente Para poder lograr Y explotar Los beneficios Que me dan Las leyes Y reglamentos De cualquier mercado En este caso Estamos hablando De los Estados Unidos De América Y por lo tanto Amigo, amiga Que nos escuchas Piensa y actúa Globalmente Por solo 49 dólares 21 expertos Te llevarán Paso a paso Para que vendas Tus productos Y servicios Con el mejor Comprador del mundo Atrévete Y vende dólares Adquiere El Congreso Empresarial A solo un precio De 49 dólares Yo que hago eventos Se los digo Ni es el costo De la plataforma digital Y bueno pues Escucha los testimoniales De las personas Que ya lo adquirieron En las redes sociales Y solicita Más informes Al Whatsapp 33 463 33 82 Vamos contigo Francisco Si Jaime Le recuerdo A las personas Barato No siempre Significa Que no sirve Barato Significa Que queremos Llegar A miles A cientos De miles A millones De personas Con este conocimiento Que más de 25 Expertos Estamos compartiendo ¿Para qué? Para que tú también Pienses y actúes Global Fíjate Jaime Hoy en día Que pues muchos De los gobiernos De los estados En México Apoyan mucho La internacionalización Quiero recordarles A todos los empresarios De Jalisco Que bueno El estado de Jalisco Tiene tres casas Jalisco En los Estados Unidos Y que eso te facilita Y te ayuda Para que tú Puedas hacer Negocios Les recuerdo Si tú no Estás haciendo Negocios Lo ideal Es que te acerques A las múltiples Opciones Opciones Que existen Para que tú Puedas Con mayor Facilidad Aprovechar Ese gran mercado Que son los Estados Unidos Ya lo creo que sí Y hablando de aprovechar Amigos Amigas Bueno pues Tus grupos Grupos de Whatsapp Halen mucho dinero Y te voy a decir Por qué Con tus grupos De Whatsapp Las listas de clientes Puedes ganar dinero Ya sea que seas Un profesionista Un dueño de un restaurante Un asesor Un contador Puede ser profesor Agente inmobiliario O de cualquier oficio Tú puedes sacarle Provecho A esas bases De datos Que has generado Ofreciendo un servicio Que tiene una alta demanda En este momento Para generar De ingresos extra Hasta por 50 mil pesos Mensuales O más Te invitamos A que aceptes El reto Y te conviertas En consultor migratorio Escribe Whatsapp 33 463 3382 Con la frase Quiero ser consultor Y uno de los ejecutivos Se comunicará contigo Para darte más información Al Whatsapp 33 463 3382 Comunícate Y aprende A cómo ganar 50 mil pesos Mensuales O más Queremos Que tú también Hagas Lo que hace Francisco Y su empresa Gana en dólares Y gasta en pesos Pero quiero comentar Algo importante Jaime Fíjate Existe Un gran problema Y por eso Pusimos la anécdota Del día de hoy A veces nos cuesta Pagar asesorías Y qué buen punto Dijiste el de tu amigo Nos dejamos asesorar Por nuestros parientes En los Estados Unidos Entonces normalmente Las personas Dicen No pues vamos a hacer Una LLC Esa se hace muy fácil Y yo siempre le digo Esa es la que necesitas ¿Por qué les comento esto? Cuando yo he ido A las conferencias Que viene mi competencia A los abogados americanos Ellos dicen La LLC No paga impuestos Y la mayoría De los mexicanos Nos quedamos muy contentos Porque queremos Ese tipo de empresa Pero les digo No Ellos no te dicen Que si la empresa No los paga Los vas a pagar tú Ese es un gran problema Porque a veces Pensamos Que hay alguna forma O hay alguna empresa Que no vas a pagar impuestos Y eso no pasa En ningún país Del mundo Segundo Fíjate Jaime La LLC Legalmente Puede ser O es una persona Moral Pero fiscalmente Tú escoges Si es una persona física O si es una persona moral Entonces cuando alguien Que no te puede explicar bien Te dice Que tu LLC Es una INC Pues tú crees Que la INC Y la LLC Son diferentes Si son diferentes Pero fiscalmente Se convierte La LLC En una INC Creo que estoy haciendo Un poco bola Al auditorio Pero quiero que entiendan Que no es así de fácil Y siempre les digo Oye Vas a ir a competir Con los mejores Prepárate Capacítate Para que te lleven Paso a paso Y tú puedas triunfar Y aprovechar Ese gran mercado Que son Los Estados Unidos Por favor Cuando se trata De vivir Invertir Y hacer negocios En los Estados Unidos No le hagas caso Al primo del amigo Hazle caso A los expertos Es correcto Jaime Es correcto ¿Verdad? Bueno Yo siempre les digo Que una buena recomendación Capacitarte Posteriormente Si crear una compañía Pero la recomendación Que damos nosotros Por la experiencia Que ya tenemos De más de 10 años Es que Lo hagas Cuando ya vendes 100 mil dólares O más Al año Es cuando Te conviene Cuando yo me fui Y me dijeron Tú tienes que hacer Una compañía Desde el inicio Y a veces Y a veces No se requiere A veces Entonces es importante Que cuiden Que cuiden Su flujo De efectivo Para que ustedes Puedan Triunfar En los Estados Unidos Y les recuerdo Si realmente Quieres hacer algo En ese gran país Si realmente Quieres aprovecharlo Intégrate A todo nuestro ecosistema Mira Compartimos Y regalamos Mucha información Porque es una misión De vida Queremos nosotros Invitarte A que hagas comunidad Si a ti te ha gustado Este programa Compártelo Ayúdame A lograr mi sueño De capacitar A México Y Latinoamérica Vamos a ir A una breve pausa Jaime Y continuamos ahorita Con este extraordinario tema En un momento Regresamos a Vive Invierte y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete en empresario global